Hola, voy a utilizar una cuenta trial de S4HANA Cloud para contaros lo que os cuentan los micro aprendizajes que os comento en el artículo del blog. Bueno, aquí lo que tenemos son un usuario que tiene todos esos grupos, si le damos a qué buscar, tenemos acceso a todos estos catálogos de aplicaciones, que no vamos a entrar ahora en qué es un grupo y un catálogo, lo he explicado en algún vídeo anterior. Aquí vemos la versión de S4HANA Cloud, esta ya es la 2105, y bueno, eso para lo que vamos a hacer nos da un poco igual. Lo primero que vamos a ver es cómo puedo personalizar la página de inicio. Esto lo he explicado en algún vídeo anterior, pero esta es una de las cosas que os cuentan en uno de los vídeos a los que hago referencia en el artículo. Aquí lo que tengo son grupos que yo puedo ocultar, si no me interesa verlos. Los que me aparten por receta son los que están asignados a los roles que tiene mi usuario. Aquí me puedo crear un grupo propio, ¿vale? del usuario, donde podré añadir cualquier aplicación de todos aquellos catálogos a los que tenga acceso. Lo que tengo aquí son catálogos y dentro de los catálogos tengo organizadas las aplicaciones, los type. Yo puedo seleccionar ahí y esa aplicación aparecerá dentro del grupo que acabo de crear. Y lo mismo con cualquiera. Podré añadir en ese grupo aplicaciones de cualquiera de los catálogos a los que tengo acceso. También lo que puedo hacer es, bueno, pues en lugar de que aparezca como un tile, que aparezca como un link, lo que va aquí arriba. Y, pues, nada más, simplemente para organizarlo, personalizar la presentación del Ciri Lampage, pues según quiera. Los grupos que aparecen por defecto son los que tienen asignados los roles que tienen asignados a su vez mi usuario. Cuando creamos una cuenta de S4 HANA Cloud, un trial, pues nos asigna unos roles que nos dan acceso a una serie de grupos y a una serie de catálogos. Vale, pues de contabilidad, de la parte de compras, de la parte de ventas. Entonces aquí, por ejemplo, tengo un listado de proveedores. Cogimos esta aplicación y, pues, aquí tenemos un listado, hay 12.469 facturas. Perdón, facturas de proveedores. Vamos a buscar un proveedor en concreto. Entonces aquí lo que voy a coger son, me he metido una factura, voy a coger el código del proveedor. Y con ese código del proveedor, le voy hacia atrás. Y aquí lo que puedo es enseñar los filtros que hay en esta pantalla para que me enseñe solo las facturas de este proveedor. Establezco los criterios, le doy a Go y me aparecen que hay cuatro facturas de ese proveedor. Esto lo puedo grabar como una variante. Y le pongo ahí, pues, el nombre, el numerito del proveedor. Y además marco el check de que lo aplique automáticamente. ¿Con esto qué voy a conseguir? Si vuelvo al estándar, me aparecen las 12.469. Aquí lo que puedo es filtrar por otros campos. ¿Vale? Digo, enséñame, pues, todas las que están enviadas, postes, están contabilizadas o como lo quieras llamar en el status. Entonces, si hay, le voy a coger un borrador, por ejemplo. Le doy a In y a mí me dice, pues, hay cero en borrador. Vale, vamos a poner otro filtro. Aquí he visto, le doy algunas. Ahora en Reversal, por ejemplo. Le doy a In y me dice, pues, hay cuatro facturas. En el status, bueno, pues, lo que puedo hacer es esto, también lo guardo como otra variante. Y en este caso, le voy a poner aquí el status. Y no voy a marcar la casilla de aplicar automáticamente. Grabo. ¿Qué diferencia hay con respecto al anterior? Ahora lo veremos. Bueno, ahora lo que puedo hacer es este listado. Lo que hago es lo guardo, ¿vale? Como un icono específico. Y le voy a decir que me lo ponga en My Home, que sería como favoritos. Eso lo que habrá hecho habrá sido crear un tile específico. Me cojo el anterior que había creado, que esta es la que me enseña las facturas de ese proveedor. Que, curiosamente, hay cuatro también, igual que las que estaban en ese status, pero son facturas distintas. Y lo guardo también como un tile. ¿Ok? Y también lo he metido mis favoritos en My Home. Entonces, ¿qué tengo aquí ahora? Pues, aquí lo que tengo es las facturas de ese proveedor. Cuatro facturas. Y por otro lado tengo las facturas en el status reversal. ¿Vale? Que son cuatro facturas distintas de otro proveedor distinto. Ha coincidido el número, pero no son las mismas facturas. Si yo desde aquí voy cambiando, fijaros, cuando selecciono reversal, tengo que darle a Go para que me aplique los filtros. ¿Esa es la diferencia de aplicar automáticamente? Automáticamente, no. Sin embargo, si vuelvo a la del proveedor, a la estándar, ahí directamente me aplica los filtros. Reversal no me lo rellena. Ahí pone status reversal, pero tengo que darle yo para que tenga en cuenta los filtros. Mientras que aquí voy pasando, me va seleccionando los filtros correspondientes. Digamos que el Go lo hace automáticamente y me oculta los filtros. Ahora, si voy desde aquí, desde el time, por lo que me enseña ahí, veo siempre arriba que está filtrado y que estoy viendo los datos solo de ese proveedor. Si vuelvo otra vez a inicio, pues ahora vamos a ver otra cosa que me enseñan esos microaprendizajes. Yo busco ahí y busco por el código del proveedor. Entonces, él me va a enseñar dónde se encuentra ese literal. Entonces, me lo encuentra en distintos objetos. Business partner, proveedores, factura de proveedor, pedido de venta. Me resalta en otro color dónde encuentras el literal. Y de hecho, habrá veces que no coincida exactamente el literal porque lo que hace es una búsqueda por aproximación. Por ejemplo, aquí. Este no es exactamente el mismo literal que yo he puesto. Vale, parecido. Yo puedo hacer que esa búsqueda no sea por aproximación, sino que sea exacta. Pero aquí está así. El resto, si me aparecerá directamente o exactamente ese literal que he estado buscando. Entonces, es lo que me enseña en la búsqueda, es en qué tipo de objeto se ha encontrado eso. En este caso, como decía, no era exactamente el mismo. Entonces, si me voy aquí a proveedores, pues este es el orator del proveedor, el que he estado filtrando. En función del objeto que tenga seleccionado, yo voy a filtrar aquí, a poder filtrar por distintos criterios. Si cojo, por ejemplo, las facturas, pues puedo filtrar por fecha de la factura, por el usuario que le ha metido, etc. Aquí lo que voy a ver es la lista de todos los objetos de negocio, sobre los que yo puedo buscar. Cuando le doy a todos, él busca ese literal en todos. Ahora voy a buscar un literal bike, que estoy seguro que en este sistema aparecerá en varios sitios. Entonces, aquí aparecen todos estos tipos de objetos. Vale, asientos, documentos de material, salidas, productos. Aquí en productos, pues se encuentra todos los productos que contienen el literal bike. Si me voy a clientes, pues todos esos clientes tienen su nombre, el literal que estaba buscando. Y si me voy a pedidos, pues aquí, a medida que voy filtrando un tipo de objeto u otro, abajo aparecen los campos por los que puedo filtrar. Y a veces aparecen también en esos campos la posibilidad de que me aparezca el literal o que me aparezca un pequeño gráfico, ya sea de tarta o de barras. Y esto lo que me permite también es hacer un filtrado dinámico. Si yo voy aquí y le digo, oye, quiero que me enseñe solo los que están en este estatus, hace un filtro y sobre la búsqueda que ha hecho, me enseña solo los pedidos que están en el estatus que yo le haya dicho. Aquí lo que me dice es, aquí puedo, ves, tengo como no relevantes, 4.652 y completados otros. Aquí podría filtrar por otro criterio. Con eso al final lo que estoy es llegando a los pedidos o a las facturas que me interesen en cada momento, al objeto concreto que quiero. A medida que voy filtrando, pues va actualizando la información. Aquí tengo 59. Y esto, como os decía, los campos por los que puedo filtrar van a depender del tipo de objeto que me haya seleccionado. Aquí lo que tengo ahora son pedidos de ventas. Luego he filtrado por eso. Si vuelvo a filtrar otra vez. Aquí lo que tengo, pues, los pedidos de ventas y me voy otra vez a todos. Lo que hace es en ese momento volver a buscar el literal bike en todos los objetos a los que yo tengo acceso a buscar. Y me va mostrando aquí el resultado. Aquí lo que tengo, por ejemplo, documentos de entrega. Pues aquí también puedo incluso ir a ver datos de esa entrega. Si le digo que me enseñe más filtros, dependiendo del objeto, me va a enseñar unos campos u otros para poder filtrar. Y en alguno de los campos tendré esa propiedad de gráfica. Sacar los gráficos de barras o de tartas para hacer el filtrado dinámico y llegar al objeto concreto que quiero y el otro no. Bueno, eso es lo que se refiere a la búsqueda. Y vamos a ver ahora qué puedo enseñar. Vale, pues aquí, con respecto a la búsqueda, como decía, todos esos objetos yo puedo buscar porque en mis roles tendré permisos a poder buscar en todos esos objetos. Esos configurables también, igual que los grupos y los catálogos. Y si vuelvo aquí, por ejemplo, al listado de facturas con el que trabajaba antes. Pues aquí tenemos las tres vistas que creé antes, filtrando por los criterios correspondientes. Aquí lo que puedo hacer ahora es grabar también con un tile la búsqueda estándar, la que había por defecto. Me la llevo también a favoritos. O me la llevo al grupo que creé antes. Me la llevo primero al grupo que creé antes y ahora lo que puedo hacer es, desde aquí, subirlo a favoritos. Sin agitar la pasión a inicio, simplemente arrastrando. Vale, y aquí ya lo que veo es sobre la misma consulta, el listado de facturas de proveedores. Lo que tengo son tres consultas, una filtrando por el status, otra por el proveedor y otra por la visualización estándar. Ahora lo que hago es eliminar ese grupo. Lo puedo eliminar porque es un grupo que yo había creado. Y aquí, bueno, aunque pone 4 y 4, ya hemos visto antes que no es lo mismo. Vale, que está, como ha coincido el número, pues lo que voy a decir es añadir algún filtro más. Vale, para que veáis que realmente son dos consultas distintas y que me salgo un número distinto. Digo, a ver, enséñame las que estén post-it de ese proveedor. Le digo que aplique el filtro. Lo leí en este caso, pues son solo dos. Vale, aquí lo que voy a hacer ahora es grabar esto con otro nombre y le voy a decir el proveedor y el status. El código del proveedor. Vale, ahí me está avisando que con ese nombre ya existe. Le cambio el nombre. Le digo que aplique el filtro automáticamente. Cuando seleccione esta visualización, lo grabo como un nuevo tile. Venga, el nombre del proveedor. Y el status. Vale, ya tengo aquí grabadas como las cuatro variantes en el listado. Y aquí ya lo que tengo es, esta la coloco aquí y esta, pues la puedo borrar. Si la quiero borrar, sí que tengo que editar la página de inicio. Vale, cambia. Antes de borrarla, pues veis que desde aquí puedo ir saltando a las distintas configuraciones que tengo. Entonces, aquí lo que puedo hacer es la borro, con lo cual aquí ya no estará disponible. Pero aunque la borre bien, el tile sigue estando. Si quiero borrar realmente el tile, lo que tengo que hacer es editar ahora sí la página de inicio. Aquí ya no está. Pero digo más que cuando se salvó, se salvó con esas condiciones del filtro. Vale, esto es curioso. Se ha borrado la configuración. Pero el tile no. Entonces, lo que tengo que hacer para quitar el tile es editar la página de inicio porque me quiero cargar ese de ahí. Vale, lo podría dejarme hoy aquí. Le digo editar página de inicio. Y lo borro. Y ahora ya, si cierro, ya tengo esos tres tiles que están ejecutando la misma aplicación. Pero lo que tienen son filtros distintos. Ahí tengo los 12.470 facturas. Aquí tengo cuatro facturas. Y la otra tengo dos facturas. Y desde aquí también puedo ir cambiando de una vista a otra. Bueno, pues esto al final es aprender a trabajar con esto. Y esto al final serían como variantes de configuración sobre el listado. Lo que hago es utilizar un filtro u otro. Me guardo eso. Y luego simplemente reutilizo esas variantes. Y además lo que hemos visto es que puedo crear como un favorito. Vale, a esos filtros determinados y ponerlos directamente en el Fiori Gamepad. Pues esto es lo que os cuentan. Hasta luego. ¡Gracias!